...momento y recordá que en el Día de la Mujer tenés el regalo en Paseo Norte. Podés llevarla a ella a disfrutar o aprovechar los distintos locales en Paseo Norte. Vamos a hablar de Patín, vamos a hablar de Patín. Estuvimos en Sociedad Cultural con Amorina Gutiérrez, dialogamos con ella sobre las actividades de Patín en Sociedad Cultural. Hola, profes de Patín aquí de la Cultura, buena María. Bueno, contanos un poquito cómo es, bueno, han arrancado de nuevo, ya hace bastante que ha vuelto de a poquito otra vez el patín. Este año parece un poquito más regular la cosa que va a empezar a ver el torneo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches Diego, ¿cómo te va? Sí, este año arrancamos a mediados de febrero. Bueno, comenzamos con los días martes y jueves en dos horarios, en dos turnos, para dividir un poquito los niños. Con protocolo, ingresan los chicos, antes de ingresar se les toma la temperatura, entran con el barrijo puesto, alcohol en gel, ingresan solamente los niños, los padres quedan todos por espera. Si alguno por casualidad tiene más de 37 y medio, se tiene que regresar con el papá o la mamá. Las clases las tratamos de hacer un poco distanciada, nadie se agarra de las manos, todos patinan de forma individual, justamente para cuidarnos unos a los otros, pero en el momento de la práctica ahí sí no usamos los barbijos, ¿sí? Para que los chicos puedan respirar de una manera bien, tratamos de tener un poco ventilado el club y no que haya muchos alumnos, 10, 12, lo máximo, ya que las instalaciones son grandes. Así que bueno, y tenés un buen grupo de edades, me contabas que un buen número, no solamente acá, también estás en Villa Fontana, contanos un poquito. Sí, sí, acá martes y jueves en Villa Fontana, lunes y miércoles. Sí, han comenzado varios niños, la mayoría son más niños, más chicos, porque bueno, el año pasó con muchos adolescentes, pero claro, el tema de la pandemia, no tenían clases, entonces bueno, este año como que ya están regresando a sus actividades, entonces me he armado el tema de los adolescentes. Pero bueno, los chicos, lo que llamamos semilleros, siempre son muchos los que vienen. Así que bueno, muy contentos estamos este año, la verdad, de haber regresado, y esperemos continuar así, que podamos trabajar. Bueno, un torneo que se viene para mayo, que ya se empieza a trabajar desde temprano, pulir, armar toda la coreografía, uno dice que falta dos meses, pero hay que trabajar desde muy temprano. Sí, sí, ya arrancamos hoy, la primera clase que arrancamos con las prácticas de competencia, lo tenemos el 8 de mayo, si la situación epidemiológica nos permite, en Villa Fontana. O sea, toda la liga vendría allí al club, esto se va a hacer de manera ordenada, para que no haya mucho amontonamiento, van ingresando a los clubes por categorías, y van patinando y se van retirando. Por supuesto, con todo el protocolo, con el alcohol en gel, con los barricos puestos, bueno, cuidando no solamente al niño, sino también al adulto que acompaña. La segunda fecha la vamos a tener en agosto, en Villa Eucarística, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Y la tercera fecha, si todo sigue bien, la vamos a tener en Club Junior, también en la ciudad de Córdoba, y también en los tres torneos, toda la liga se junta, entonces compartimos con diferentes niños de diferentes categorías, distintos profes, todo el año. Y si todo va bien, que podamos ir a otra provincia que se nos permita, o salir del país, porque a nosotros lo que nos gusta mucho es nuestra liga, es hacer siempre un viaje internacional. Si esto se nos da, para fin de año estaríamos haciendo un viaje largo. ¿Para Sociedad Cultural un torneo? ¿Hay previsto una fecha amistosa? Seguro algo va a haber, seguro algo va a haber, así que en el año vamos a ir dando la información, seguro siempre algo se presenta. Bueno, Marina, repetir normalmente dos días, los distintos horarios, no solamente acá en La Para, sino también en Villa Fontana. Sí, tenemos lunes y miércoles en Villa Fontana a partir de las 19 horas. Y martes y jueves acá en La Para, el primer horario es de 19 y 30 a 20 y 30, y el segundo horario de 20 y 15 a 21 y 15. Para que todos los interesados los esperamos, y también el patín adulto, queremos implementar este año, como en la liga hay muchos, el patín de adultos, las mamás. Aquellas que cuando eran chicas patinaban, y después por cuestiones de la vida, porque tuvieron hijos, o por trabajo no pudieron continuar. Nos esperamos, queremos formar un grupo de adultos. Esto es un boom ahora acá en la Argentina, en todas las ligas hay mamás grandes, hay mamás y abuelas hasta 50, 60 años patinando. Así que las invitamos. Este mes de marzo tenemos la promo 2x1. O sea, vienen dos mamás y pago una sola. Así que las invitamos y tenemos la... Las esperamos, con los brazos abiertos. Estamos muy contentos con esta oportunidad para ellas. Vamos a estar atentos. Apenas vemos que empiezan a aparecer mamás, venir a hacer las notas y darle un poquito más de discusión también. Agradecido como siempre con la buena atención. Gracias a vos, Diego, por estar siempre presente.